Estamos con Gustavo Jani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, en el Congreso del Five-Bit que se está haciendo en Bariloche. Jani, ¿cuáles son los desafíos del turismo de aquí en adelante? Ya que entre las consignas que traen justamente los agentes de viaje es el turismo del futuro. Bueno, a ver, primero estamos acá en Bariloche, en el Congreso de Agentes de Viaje, con una gran puesta en escena, una gran cantidad de agentes de viaje de todo el país que vienen a seguir capacitándose, a seguir viendo todas las nuevas herramientas que hay. Y la verdad que la federación en eso ha hecho un gran trabajo y bueno, acá estamos acompañando como corresponde. Después, a ver, el turismo va a ser, y todos lo estamos diciendo, el gran motor de la recuperación, lo está haciendo, lo tiene que seguir siendo, pero también tenemos que trabajar mucho el sector privado y sobre todo en un contexto de cambios de gobierno y de elecciones, que hay políticas que tienen que quedar, que tienen que acceder a los gobiernos y son las medidas que el sector privado necesita para sostenerse. Que esté el gobierno que esté, así que en eso va a ser el gran trabajo de la Cámara de todo el año. Bueno, justamente hace un ratito Andrés de Llanos decía, en el ámbito del turismo no hay grieta, y hacía referencia al previaje, la posibilidad de que continúe con ese nombre, con otro nombre, algo que desde el gobierno beneficia al sector. Bueno, es así tal cual. A ver, creo que en eso es donde hay que trabajar fuertemente todo el año. El turismo hoy dentro no tiene grieta, pero también tenemos que trabajar para que no nos metan en la grieta. Que el turismo no sea una pelea política. El turismo es una gran política, hay que aguantarla, hay que bancarla con todo lo que significa y que quedó demostrado en la pandemia lo que significaba. Así que creo que todas las instituciones tenemos el desafío de seguir dejando el turismo fuera de cualquier grieta, fuera de cualquier pelea política, y que los programas y medidas que tome el gobierno que tome, que sirvan al sector, que sirvan al turismo en general, tienen que continuar. Bueno, seguramente, y para terminar, todos los actores del turismo deben tener cierta expectativa respecto a qué va a pasar de aquí a fin de año. Por ejemplo, entre los oradores va a estar un economista, Sukovisky, que evidentemente lo traen porque hay expectativa de los agentes de viaje de saber qué va a pasar con la economía, todos preguntan que el dólar, que esto. ¿Cómo ven esa situación en la que el ámbito del turismo necesita estar? Bueno, a ver, el secreto del turismo es la previsibilidad. O sea, no hay otra. Y esta situación, los años electorales y demás, a veces te generan incertidumbre. Entonces, que hoy vengan periodistas, que vengan economistas a explicarnos cuál es la situación, cuáles pueden ser los distintos escenarios a futuro, es lo que nos va a dar herramientas para prepararnos hacia ese futuro. Así que creo que el Congreso es muy importante para eso y Andrés y todo el equipo de la Federación han hecho un gran trabajo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.